Mercedes Gracias Walter, exactamente quería empezar a traer, alternar cada tanto historias de esas rivalidades que han ayudado a construir lo que somos hoy, y una rivalidad de ellas es una que no es tan conocida, por lo menos en la escuela no la aprendemos, pero ha sido bastante notable y ha dejado muchos rastros, que es la pelea que había entre Alvear San Martín, San Martín cerca de Pueyrredón, ¿no? Alvear San Martín por Pueyrredón, tres personajes cruciales en 1812, 13, 14, 15, 16, definitorios de una actuación inmensa como Güemes, como Belgrano y como otros, pero estos tres en particular tienen como una dinámica entre ellos tres, ¿no? Y bueno, como siempre pasa, siempre en un trío hay dos que se alían contra uno, o van cambiando las figuras, pero básicamente son, dos se suelen aliar y queda uno afuera, y ese fue el caso de Alvear, que quedó solo, teniendo en la vereda del frente a sus compañeros de mucha batalla, incluso de la logia, de la que sería después la logia Lautaro, que eran Pueyrredón y San Martín, ¿no? Digamos, terminan alineados de esa manera y teniendo bastantes cruces, pero los tres generando muchos acontecimientos positivos para la historia. Para poner en contexto, digamos, todos los luchadores de la independencia, sean militares o civiles, casi todos han pasado por España, casi todos han estudiado en España, una gran mayoría ha hecho la carrera militar ahí, la gran mayoría ha hecho algún tipo de experiencia militar durante las invasiones inglesas, y muchos han peleado contra las invasiones apolónicas antes de que se independice Argentina, ¿no? Eran todos más o menos del mismo grupo, eso es lo que estoy tratando de decir. Un dato adicional, Mercedes, que quiero insertar en eso, es la famosa historia de que en realidad San Martín era un alvear. Claro, claro. Una historia que desarrolló José Ignacio García Hamilton en base a unas cartas de unas descendientes de Alvear, afirmando que la rivalidad en realidad estaba basada en que eran los dos hijos de Diego de Alvear. Alvear, hijo de su primera esposa, y San Martín, no se sabe de quién, probablemente de una india. Esto lo describía Sabrina de Alvear, una descendiente, en una carta, esa carta la recoge José Ignacio García Hamilton, la difunde en los 90, se arma un gran escándalo, pero lo cierto es que no se puede descartar porque en esa época estudiar en España no era fácil, San Martín hizo la carrera militar, bueno, se ganó medallas peleando contra Napoleón incluso, y no cierra mucho la historia de la familia de San Martín. Por ese lado José Ignacio pensaba que tal vez era verdad. No sabemos si eran medios hermanos o no, pero lo cierto es que en España eran amigos, eran compañeros de logia, y bastó que venga la revolución a Buenos Aires, que se suban un barco los dos, con otro grupo grande, San Martín y Alvear estoy hablando, se suben al barco, vienen a Argentina y ahí, al Río de la Plata, y ahí, por supuesto, ya se paran los caminos, ¿no? No sabemos si es por esta rivalidad de sangre o no, pero inmediatamente ellos, aún habiendo sido amigos y parte de la logia número 3, que es la primera logia libertaria, bueno, incluso, perdón, a la mujer de San Martín se la presenta Alvear Remedios, era una señora de la aristocracia porteña y Alvear también, San Martín no era aristócrata, y él lo introduce en la clase alta, se enamora de Remedios y, digamos, y Alvear apadrina el romance, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? La familia de la mujer, de la que fuera después la mujer de San Martín, que le decía el soldadote, no solamente por su aspecto, sino también por su rudeza, seguramente. Claro, él era de carrera militar en la mejor academia, prácticamente la segunda mejor academia disponible, que era la de España, tenía una educación esmerada, pero bueno, venía de un pueblo, y los Alvear y los a escalado eran muy paquetes y muy sofisticados, como Mariquita Sánchez, ese estilo, gente muy fina que viajaba a Europa, bueno, les habrá parecido que era, capaz que les había parecido medio pelos a San Martín, ¿no? Sí. Muy buena, muy buena acotación. Bueno, ¿qué pasa? 2000, 1810, la revolución, vienen todos acá, porque todos querían participar, ya venían todos fogueados, muchos de las batallas napoleónicas, otro de las invasiones inglesas, pero coinciden en Buenos Aires. También, pues, Redón había pasado por Europa, no había podido estudiar, ¿no? No le habían podido, evidentemente, financiar los estudios, pero pasa una temporada larga en Europa, así que también viene con las ideas de Europa, pues, Redón. Más o menos contemporáneos los tres. Bueno, el primero que entra en la escena es Alvear, ¿no? Lamentablemente, voy a decir, acomodado por su tío Posadas, que es el primer director del Río de la Plata, y le va mal y lo acomoda a su sobrino. Una lástima, porque Alvear, la verdad, que era una persona capaz, pero lo acomoda. Y Alvear entra con el pie izquierdo, ¿no? Y ya entra con el pie izquierdo, empieza muy centralista, muy despótico, mantiene todo el gabinete de Posadas, bueno, un estilo similar a Rosas, posteriormente, pero, claro, en ese momento estaba todo el mundo con un espíritu muy Milley, no le aguantaban una a Alvear. Entonces, y encima Alvear empieza a tratar de imitar a las Cortes Europeas con el ceremonial. ¿Para qué? Se pone en contra a toda la sociedad rioplatense, particularmente San Martín, que, cuando se entera que, bueno, que finalmente le llega la noticia de que Alvear asume como director, que era presidente, digamos, de Argentina, las noticias llegaban tarde, San Martín ya era bastante conocido, se entera que este asume de director supremo, y dice, ah, bueno, yo renuncio, renuncio a ser gobernador de Mendoza. Y se arma un escándalo en Mendoza, y entonces, mientras tanto Alvear nombra a otro, pero el pueblo mendocino dice, lo rechaza al otro, lo rechaza a Alvear, que solo querían a San Martín, San Martín vuelve y desobedece a Alvear, y ya directamente se enfrenta abiertamente a Alvear, a su ex amigo. Por supuesto, San Martín era más popular, y Alvear era un poco déspota, y ejercía censura con la prensa, entonces, después se le hace una revuelta militar, Álvarez Tomás le hace una revuelta, no logra dominar a Artigas, y bueno, lo echan, dura prácticamente un año, muy poco, seis meses, perdón, después de la sublevación del ejército, y va sin pena ni gloria. Lamentablemente, al final de su vida, hace una carrera diplomática útil, pero lo defiende a Rosas, y eso le termina de quitar protagonismo en la historia argentina, es como que es un desaparecido de la historia argentina. Te digo, era centralista, quería tener todo en Buenos Aires, detestaba las provincias, después había querido censurar la libertad de expresión, había querido armar una corte con mucho boato, no estaba tan convencido del esquema con la independencia. Todo eso es razón suficiente para que el gran historiador argentino, que fue Bartolomé Mitre, lo sacó de una patada de la historiografía, como sacaron al Verdi, o sea, nadie sabe mucho de alvear. ¿Qué historia, Mercedes? ¿Cómo? ¿Qué historia, Mercedes? Porque al mismo tiempo, vos ya nos contaste de la ambigüedad de un Rosas, que de alguna manera mandaba cuchillo a los unitarios, pero él era unitario y tenía las mismas conductas que alvear, pero, digamos, promocionadas del lado correcto de la historia, de la historia de ese momento, del sentir de la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que Mitre hace una historia muy arbitraria de Argentina, ¿no? Él decreta que San Martín y que es Belgrano, y pues Redón ha sido un gran director, Belgrano, bueno, Belgrano, digamos, lo del padre de la patria, todo eso es un invento de Bartolomé Mitre, y otro de los inventos de Bartolomé Mitre es desaparecer de la historia, alvear a Güemes, a Dorrego, y a un montón de gente, ¿no? Necesitaba un villano, y ese lugar lo ocupa con Rosas, pero no necesitaba cinco villanos. Entonces, él cómodamente hace un guión, una narrativa como Netflix, y esto ya lo dice todo el mundo, digamos, que la visión histórica de Bartolomé Mitre es muy sesgada. Y él decreta que el héroe, digamos, vendrá a César Miento Avellaneda, el villano Rosas, San Alberti, medio que no sabe dónde lo encaja, lo saca, y ideológicamente a Bartolomé Mitre le convenía más pararse sobre César Miento de Avellaneda, y directamente a Güemes, a Dorrego, a Juan Martín de Pueyrredón, Álvarez Tomás, Vicente López y Planes, toda esa gente, súper, súper notable, había un montón, y era todo un grupo de gente que era más o menos amiga, desaparecidos, desaparecidos, porque para Bartolomé Mitre solamente necesitaba un malo, que era Rosas, y con eso ya está, digamos, ¿no? Bueno, pero volviendo a lo cómico que me decías de Rosas y todas las contradicciones, Rosas le regala su sable a San Martín, que odiaba alvear, digo, a San Martín le regala su sable a Rosas, San Martín odiaba alvear, y alvear fue embajador al final de sus días de Rosas, embajador, desarrolló una tarea diplomática gigantesca, ¿no? Mirá qué graciosa la... Cómo al final siempre se cruzaban y se terminaban chocando los dos, pero bueno, San Martín le regala a Rosas su sable, y Rosas lo elige de embajador a aldearnos a San Martín. ¿Cuánto de mucho más inteligente es la historia americana? Bueno, uno siempre tenemos que tener en claro que el sol siempre sale en la casa del vecino, no vaya a saber las cosas negativas que tendrán los norteamericanos, pero una de las cosas positivas es que ellos, digamos, tienen a un agente antagonista, ¿no? Pero los tienes como sus héroes, estos son los tipos que construyeron nuestro país, seguramente hicieron cosas malas, pero rescatemos las cosas buenas, ¿no? Y nosotros estamos ocultando por ahí a alguno, porque tiene alguna mancha, y lo ocultamos del todo, digamos, ni siquiera recordamos las cosas buenas. Sí, bueno, acá tenés, digamos, el fenómeno de que no se puede hablar de los delicias amorosos de San Martín y Belgrano, porque es un pecado, contar que Alberti tenía un hijo natural también, es una especie de violación a un altar, y después tenés gente que está desaparecida de la historia, como Güemes, que ha sido un guerrero impresionante para la dependencia, argentina. Nadie lo conoce a Güemes. Ni hablar Pueyrredón, Pueyrredón, ahora íbamos a hablar de él un ratito y cortito, digamos, Pueyrredón tiene un rol protagónico en apoyar las campañas de San Martín como director, y nadie lo conoce, fíjate vos que nadie lo conoce a Pueyrredón. Bueno, esos caprichos de la historia de los historiadores argentinos, que deciden, que algunos son los villanos y otros son los buenos, y hay otras personas que directamente no figuran en el guión. Bueno, Juan Martín de Pueyrredón es otro clarísimo ejemplo de un desaparecido histórico. Juan Martín de Pueyrredón es el director que viene después de Alvear, con un estilo mucho más, digamos, democrático, entre comillas. Estaba muy de acuerdo con la independencia y todo lo que hubiera que hacer. Estaba más convencido. A Pueyrredón le toca el Congreso de Tucumán. El Congreso de Tucumán es el primer intento de hacer una constitución en Argentina. El primer intento de, digamos, de avanzar algo mientras se negociaba una solución. Estaban pensando en realidad en poner un príncipe inglés o un príncipe francés, pero el Congreso de Tucumán les compra tiempo. Y el que era presidente en ese momento, el que protege el Congreso y el que inicia las tratativas para hacer una constitución, que se llamaba reglamento en esa época no constitución, es Pueyrredón, al que no conoce nadie, por supuesto, ¿no? Pueyrredón también, contemporáneo de Alvear, de San Martín. Pero él, le alumbra el farol de la historia justo cuando viene lo del Congreso de Tucumán, y él, él era diputado, tendría que haber estado ahí, pero lo nombran director. Entonces, él va a Buenos Aires y hace la parte de, como dicen en la cancha, sostener los trapos en Buenos Aires, defiende los trapos en Buenos Aires. ¿Y qué otra cosa hace? Él con San Martín se dan cuenta que había que defender la independencia como de lugar, y eso significaba expandirse a Chile y a Perú, porque España si no iba a avanzar de nuevo contra el Río de la Plata. Entonces, Pueyrredón le consigue, y se hace muy amigo de San Martín, le da el apoyo vital para el ejército de los Andes, vital, digamos. Todo lo que se consigue, todo lo que se hace, además de la colecta con las damas mendocinas, viene gracias a Pueyrredón, que apoya toda la campaña libertadora de San Martín, en aras de consolidar al Río de la Plata, con un equipo grande de gente que estaban todas en la logia, en la gran logia, estaban todos los ministros ahí. Además, hace otros intentos de otras cosas más civilizadas todavía, fundar el futuro colegio de San Carlos, el colegio de San Carlos de nuevo, como si fuera el colegio nacional de ahora, pero digamos el antecedente. Intenta fundar el primer banco nación, el primer banco central, una caja de fondos nacional, y combate mucho a los caudillos del interior que estaban empezando a formarse. Bueno, lamentablemente para la historia también Pueyrredón es muy criticado, también se lo acusa un poco de antipatria por permitirle cosas a los portugueses, pero bueno, la verdad que es el director que tiene en el directorio, el que más dura, dura tres años y medio, y cuando él, digamos, termina de sellar el tema de hacer, digamos, la primera constitución, que originalmente sale de la deliberación del Congreso de Tucumán, toma prácticamente tres años, bueno, cuando él consigue que se jura la constitución de 1819, que es la primera constitución argentina, ahí se va, se va hastiado por las peleas y por la política, pero en esos tres años y medio, hace una carrera muy notable, y es el espadachín político que defiende la carrera de San Martín por expandir la libertad a Sudamérica. Impresionante estas historias, Mercedes, realmente te agradezco enormemente, porque le vamos poniendo color, es como si tuviéramos la película en blanco y negro, y de repente le fuéramos poniendo color y relaciones a una cosa con la otra, que no sean simplemente las batallas, y la jura de la bandera, y el 9 de julio, ¿no? O uno ve los nombres de las calles, pero nunca sabe qué relación tenía uno con el otro, digamos, ¿no? Ves la calle Monteagudo, la calle Ciudadavia, la calle San Martín, en todos los pueblos, pero nunca sabe qué pasaba, y bueno, acá teníamos tres calles, Martín, Puerredón, rivales de Alvear. Impresionante. Bueno, y un día vamos a tener que hablar de Monteagudo, que es uno de esos tipos, no solamente solapados, me parece que escondidos, un tipo realmente brillante, ¿no? Monteagudo, así que bueno. Y también muy injustamente desaparecido por la historia, porque hay muy poco de él. Impresionante. Mercedes Colombres con nosotros, muchas gracias Mercedes, esperamos la semana próxima. Muchas gracias Walter, y bueno, un placer estar acá con vos nuevamente.